y buenas que tal chicos aquí estamos con de racing 3 que hoy me lo ha devuelto mi amigo cd que se lo había dejado me voy a colocar un poquito mejor el micrófono ahí estamos sí señor y nada pues como estaba diciendo pues me lo ha devuelto ya mi amigo fede y y la verdad pues que lo he puesto este mediodía lo he puesto un ratito y nada y a mí este juego me encanta a mí si tuviera que deciros con qué juego te quedas de esta generación medio generación ahí que estamos teniendo extraña y tal claramente yo os diría que este para mí he jugado a exclusivos como el horizon el forza horizon el 2 jugaba risen este ar de los romanos también he jugado a este que no me acuerdo ahora qué qué tipo de mundo abierto que está hecho por los mismos de infamos que no caigo ahora y otros más que no me acuerdo y no me quiero acordar porque en este vídeo lo que estamos haciendo es hablar de este y el por qué sobre todo es también la explicaron cómo me llegó a gustar y cómo me gusta este juego vale y mientras vamos a hacer una cosa vamos a intentar entrar en una partida vale en modo pesadilla vamos a darle a casual a ver lo que nos sale no nos vamos a cargar nos da opción de cargar la partida para mientras nosotros puede ir haciendo alguna cosilla en nuestra partida y bueno pues nos remontamos a no voy a decir el año porque no lo recuerdo con exactitud cuando salió el primer de racing yo jugué al primer de racing con mi amigo manolo lo jugamos no lo pasamos nos pareció bastante complicado y bastante difícil y bueno pero no lo pasamos de la manera aguantando y el tiempo hasta el momento de coger el helicóptero y pirarnos creo que sólo matamos un psicópata o incluso quizás ni matáramos ninguno y prácticamente ya os digo ese fue mi primer contacto con esta saga luego el 2 me lo pillé y la verdad que no no me atrapó vale no es como hablando con el señor miguel portillo que también le gusta esta saga el segundo como que no a mí la personalidad y no sé no sé no no me llegó a atrapar a mí tampoco y a él tampoco pero en cambio de este 3 si yo me acuerdo yo pide la one en concreto para aquí a software vale y bueno y no sepan mis típicos juegos de fútbol que si os da por mirar el canal hay hay bastantes géneros que en el canal pero el fútbol está presente cada vez que se puede algún jueguecito de fútbol a mí me gusta vale de hecho me gusta más jugar que verlo y en los dos sentidos tanto en la realidad como virtualmente en un videojuego y eso es lo que yo buscaba vale guía software y eso el exclusivo de guía software y de hecho hablándolo no sé con quién fue estuvimos hablando y dice bueno está por ella de racing y yo dije a mí no me no me interesa no es un juego que me interese porque el 2 pues no me gustó y tal y entonces pues de repente un día porque creo que fue el mismo día que me pasé el riesgo en febrero del 2015 si no me equivoco sí porque en febrero de en enero en febrero hace que dos años que tengo la consola ya y bueno y me acuerdo yo que me dije a la que juego y tal y y cogí me descargué la demo de de red racing 3 y joder que bien me lo pasé con la demo vamos tardé lo mismo de coger de irme aquí para allá llevar risen porque ese juego sinceramente no me llegó o sea me lo pasé y tal pero que no me llegó y prácticamente ya os digo y cuando lo cogí y empecé a darle a tal lo pasé una vez me lo pasé dos veces me lo pasé tres veces me lo pensé cuatro veces y lo dejé parado ya pero me encantó me encantó luego que hay aquí en el canal me puse el modo pesadilla que me lo empecé y empecé a grabarlo a partir de la mitad pero un poquito menos de la mitad empezó a grabar y me lo pasé en directo y tal aunque me lo pasé un final malo porque hice una cosa que no tenía que hacer por no sé cómo me lo había pasado cuatro veces dije y lo dije en el directo digo voy a probar y esto lo vamos a quitar porque es una de las cosas que me da más pena de este título a día de hoy y bueno me lo pasé en total me lo pasé cinco veces y vamos y seguramente en breve me ponga con él vale también me pillé este descargable que hice algún que otro vídeo y ya os digo y aquí en el modo pesadilla tenemos continuar que es empezar desde el capítulo cero porque ya me lo me lo pasé que ya lo si queréis verlo por ahí si la buscáis por el canal seguro que lo encontráis y al final y tal y ya os digo así que el problema que tiene el juego me voy a poner el modo historia mismo que va por el capítulo 3 esta sería la la quinta vez que me pasaría el modo historia si esto lo completo que seguramente quizás lo complete así directamente no es que vaya a hacer vídeos que a lo mejor sí no lo sé pero me molaría más del modo pesadilla y entonces pues el mayor problema que me encuentro con este juego es que está muerto este juego en verdad está muerto de hecho mirar todavía me quedan muchas cosas por desbloquear y por hacer de los vehículos y de tal y igual que estoy completando metal gear 5 sus misiones secundarias que hay algunos vídeos en el canal este que es el juego que más me ha gustado de toda la generación por lo más normal es que lo siga jugando y completando y eso la verdad que a mí me encanta a mí que es un videojuego cojas y digas hostia te lo pasas una ley y encima a ver cómo se hacía y que te lo y te guste pasártelo y tal y todo rollo eso es increíble lo que pasa que sinceramente lo veo extraño del juego hace tanto tiempo sin jugarlo y bueno pues no hay ni dios es que no hay ni dios y la verdad que este juego es súper divertido pero parece que la gente igual no sé a ver que este juego salió en 2013 si no me equivoco con la consola porque era el pack que venía que yo creo que un pack tremendo no sé si había un pack que era corregirme si alguno lo sabéis pero claro como la mayoría vais comprar a play 4 pues tampoco no tenéis por qué acordaros de eso pero si yo no me equivoco ya os digo no me acuerdo bien de los botones la verdad cascándola a ver cómo se sacaba aquí las cosas pero no tiene que asinar vamos aquí a cortar y si señor pero creo que ha venido un pack el forza y este si no me equivoco no era un pack de forza y otro de derrisis si me imagino que sería un juego no más iba a pensar yo estaba pensando y digo bueno a lo mejor si hubiera salido en play 4 habría gente para poder jugar y tal y cual dado que que el playstation 4 tiene muchísimas más consolas vendía que el micrófono y luego pensé digo bueno vamos a ver si yo por ejemplo que no tiene por qué que esto no lo podemos saber porque este juego no está en playstation 4 pero yo por ejemplo el pro el pro 16 que me lo me lo agercié cuando tuve la playstation 4 aunque yo no tenía en xbox one el juego yo me metía para jugar en vestíbulo de tal y ese modo de juego no había ni dios la mayoría de las veces no había ni dios y en xbox one lo mismo o sea que no sabemos si este juego se lo hubieran abandonado yo la verdad que es un juego que la verdad que es muy divertido vale y muy loco vale pero muy loco pero no sé tiene cosas con su sentido la historia y vital y ya os digo que tiene tiene su cosilla y lo jugablemente es súper divertido vamos a ver qué podemos la botella me equivocao que la estoy reventando macho claro acostumbrado al gta por ejemplo o algún sandbox que que se coge y se y para subirte al coche te subes con el triángulo o la y en su defecto ahí hay una misión secundaria despeja la zona pero vamos aquí a de todas formas ya ya no vamos a terminar porque tampoco quiero ser pesado porque ya hemos tenido aquí un buen ratillo ahí para enseñaros que esto no encuentra partida ni en ningún sitio vale vamos a bajar aquí vamos a ver si esto que es una cervecita hombre pues vamos a darle un trago en directo si señor mortito nick ramos si señor ostia una una ermita pero va raro eh el juego va no sé vamos a ver ahí tenemos un cochecito así que ahora vamos la verdad que es una gozada de juego una jugabilidad muy tremenda muy muy tremenda para la arma para todo para todo ahí estamos especial ahí cuando haces un combo cada arma tienes un aunque hay alguna que no porque no ha explotado y no sé lo que era vamos a ir repartiendo vamos a ver si nos da tiempo bueno ya es que no tenemos la arma ya tenemos que hacerlo claro ahora que escarla y nada y eso pues básicamente ya os digo aunque me estáis viendo que tengo nivel 50 cuando termina de la de esa no venga la virgen claro si es que me confundo y le pego el castañazo si es que eso es así la jugabilidad con los coches no está mal la verdad por si no la habéis probado y bueno la verdad que es muy tremendo y a mí me gusta un montón de hecho ya y la gente que me conoce lo sabe que cuando a lo mejor dentro de unos años cuando ya o tengamos ordenadores que ya las consolas ya sea tan mierda la cosa que digamos mira que le foren a las consolas si me tengo que quedar con uno de los juegos que que eso me quedo con este muy tremendo si señor si veis que se me va el coche para la izquierda es que tengo la palanca de de este jodida del justice por aquí tendríamos que ir hostia el mando la batería del mando vamos a comer algo y bueno pues lo vamos a dejar aquí aunque acaba de entrar una persona pero mira justamente la batería del mando se me va a cascarla ya los monos de aquí lo ha reventado ahí ahí pues nada que si y encima que es que está muy barato el juego es que encima está baratísimo y que aquí tenéis ahora si os mola al final este juego aquí tenéis un montón de horas para partirlo a base de bien así que pues nada que aquí me despido y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego